Música ¿En qué tú andabas? En un Fendi negro ¿Te lo quitaron? Claro ¿Cuántos disparos hicieron? Yo no me doy cuenta cuántos disparos me hicieron ¿Cuántos eran ellos? ¿Eh? ¿A qué hora aproximadamente? Como las 9 y medio, las 10 ¿Cuántos eran? Dos ¿Qué te quitaron a ti? Un Fendi negro Me siguen tirando tiros Pero yo me le mandé En el aguacate Y me mandaban Me hicieron así de una vez Y me pegaban y me tiraron ¿Cuántos eran ellos? ¿Ateriormente te había tenido conflicto con alguien? No Él venía ya para acá Entonces en el callejóncito de la vera de Sibetria Ahí Donde está el coso que hicieron ahí ¿En qué sector? En el aguacate Ahí fue que ellos le salieron de un pronto De un callejón Él dice que se le pegaron Entonces cuando se le pegaron Ellos le dispararon Lo disparó a él Entonces la muchacha Ellos la traían encañonada Entonces Cuando la encañonaron Que él se tiró del motor Él se mandó Entonces ellos le siguieron tirando Entonces el otro muchacho Se mandó ¿Y la joven? Se quedó ahí Entonces ella fue la que los recogió Con el muchacho que andaba Con ella Muchachos Más No No Sincronización